¡Vamos, Camilo! ¡Adelante! ¡Vamos, Camilo! ¡Mami! ¡Ticula! ¡Ticula! ¡Vamos, Camilo! ¡Adelante! ¡Decisión es continuidad, Camilo! ¡Vamos! ¡Decisión! ¡Vamos Cami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cami! ¡Muy bien! ¡Muy bien Cami! ¡Muy bien! ¡Vamos Cami! Sí. ¡Muy bien Cami! ¡Circula! ¡Vamos Cami! ¡Vamos Cami! ¡Vamos Cami! ¡Vamos Cami! ¡Vamos, Gaby! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, Camilo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Eso! ¡Me lo codió! ¡Sube, sube! ¡Muy bien, Camilo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Camilo! ¡Un minuto, Camilo! ¡Sigue, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Pero cómo van a pitar una vaina de esa bola? ¡No, no, no! ¡Eso es tan perverso, hermano! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Busca, busca! ¡Busca! ¡Eso! ¡Eso sí no lo ven! ¡Eso no lo van a ver nunca! ¡Nunca lo van a ver! ¡Igual, igual, igual! ¡Escima, Camilo! ¡Escima! ¡Escima, Camilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Escima, Camilo! ¡Escima, Camilo! ¡Escima, Camilo! ¡Claro! ¡Las dos banderas están las! ¡Las dos tienen que ser! ¡Dos banderas! ¡Dos banderas! Por eso, las dos banderas! ¡Las dos! ¡Las demás no se ven! Las demás no se ven nunca. No, Sensei, tranquilo. Ya, ya, Sensei, ya. Ya, Camila, ya, ya, ya. ¡Vamos, Camila! Ya lo está cogiendo. Bueno, se empata esto ahorita.